La Gente Dice Negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón ¡Ay! 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 Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Lo invito para que baile tan bien como bailo yo Lo invito para que baile tan bien como bailo yo Quiero que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón Quiero que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca tu majo Corrido en el corazón Negro que baila caliente Quiero que topla tu mano, con ritmo en el corazón Quiero que baila la gente, quiero que sube en el corazón Quiero que topla tu mano, con ritmo en el corazón